La Policía Metropolitana de Las Vegas y el FBI intensifican la búsqueda de Michael Overton y Christina Schulte, sospechosos del asesinato de una mujer en el sur de Nevada. Las autoridades anunciaron el miércoles que están ofreciendo una recompensa de $20,000 por información sobre el paradero de los presuntos responsables de este homicidio. La víctima de 24 años se encontraba en una residencia en el suroeste del Valle la tarde del pasado 25 de marzo cuando de repente varias personas entraron para robar, informó la policía. Mientras cometían el robo, la víctima pudo agarrar su arma y le disparó a uno de los sospechosos, quien también sacó rápidamente su pistola y le respondió provocándole la muerte. La víctima fue identificada por la oficina del médico forense del condado Clark como Natalie Manduley. Michael Overton, Christina Schulte, and another male, all fled the residence. Tras el tiroteo, los sospechosos huyeron de la escena y hasta la fecha siguen prófugos. We determined that Christina Schulte had set up the robbery. La policía además comentó recientemente que Christina Schulte supuestamente conocía a la víctima y está acusada de organizar el robo. Tras el tiroteo Gracias.